El laberinto constituye uno de los más antiguos y enigmáticos símbolos de la humanidad Hoy vamos a analizar quizás el más acabado y bello de cuantos laberintos ha plasmado la humanidad Hoy abordaremos el laberinto de Chartres Esto es un material para Universitas Estudios Generales Uno de los milagros de la Edad Media lo constituyen las Catedrales Bóticas Auténticas obras de arte que plasmaron para la cristiandad la manera más acabada de un templo a la manera clásica Un templo de arquitectura sagrada En muchas de ellas sus pavimentos fueron decorados con muchos símbolos atemporales Siendo el laberinto uno de los más significativos Debido a los destrozos del tiempo y al paso de las guerras con sus saqueos mediante Muchas catedrales han perdido sus laberintos Siendo la Catedral de Notre Dame de Chartres una de las pocas que conserva su laberinto original Fulcanelli se refiere al laberinto de Chartres en el capítulo cuarto de su libro El misterio de las catedrales En cuanto al laberinto de Chartres Vulgarmente llamado el lugar y dibujado sobre el pavimento de la nave Se compone de toda una serie de círculos concéntricos que se repliegan unos en otros con infinita variedad En el centro de esta figura veíase antaño el combate de Teseo contra el Minotauro Nueva prueba pues de la infiltración de temas paganos en la iconografía cristiana Y en consecuencia de un sentido mitohermético evidente Tras perder una guerra contra Creta Los ateñenses fueron obligados a ofrendar a siete jóvenes varones y siete doncellas cada nueve años Al Minotauro Que residía encerrado en el laberinto que Dédalo, el arquitecto de Minos, edificó para encerrar la venta Pero en una ocasión uno de los varones fue el príncipe Teseo Aquel que estaba dispuesto a vencer de una vez al Minotauro Al llegar a Creta, Ariadna, hija de Minos, lo conoce y se enamora perdidamente de él Y le revela un secreto que es posible matar al Minotauro Y en fe de ello le otorga un hilo, el hilo de Ariadna Con el cual desenrollándolo es posible encontrar la salida Pues en el laberinto todo el mundo entraba pero nadie veía la salida Todos se perdían dentro de él Y entonces actuaba el Minotauro al respecto Teseo entró con la convicción de matar aquel monstruo que le ocasionaba mal a los sostenianos Y es así como en un recodo se encuentra con la bestia y logra asestarle un golpe mortal Mata al Minotauro Y luego a través de la guía del hilo de Ariadna retorna la salida Este simbolismo es clave para entender la trama del laberinto Uno tiene que combatir con sus propios monstruos Sus propios Minotauros Tiene que conocerse y en la mano de los maestros encontrar el hilo de Ariadna Ese hilo será el que nos conduzca de nuevo hacia la luz, hacia la libertad He ahí el significado del laberinto Este laberinto es una mezcla de círculo con una espiral El círculo es un símbolo de la naturaleza celeste, de la perfección, de la completura y de la unidad La espiral es un símbolo de transformación y crecimiento El laberinto de Chartres es un circuito de 11 vueltas que invariablemente desemboca en el centro Tiene la particularidad de poseer 113 rayos que enmarcan la circunferencia perimetral Tal vez como símbolo de transmutación, de encontrar el sentido de la vida y de un nuevo comienzo El centro es flanqueado por 6 lóbulos que sumado al final del camino sugieren una estrella heptagonal La estrella heptagonal deviene de un polígono regular de 7 lados Símbolo de la naturaleza septenaria del cosmos Ingresar al laberinto y llegar a su centro implica también encontrar nuestro centro Concentrarnos en la vida, reconocer nuestra esencia La clásica frase, conócete a ti mismo y conocerás el universo Es por eso que conocerse a sí mismo implica una liberación Liberación de las cadenas que nos mantienen aferrados a este mundo de la materia Mundo perecedero y encontrar la trascendencia, la inmortalidad Encontrar en definitiva la realización humana Ingresar al laberinto es símbolo de la muerte iniciática Es saber que la muerte no es el final del camino Porque aún en circunstancias difíciles es posible la salida La salida es la resurrección, es el renacimiento El laberinto es la plasmación dual de muerte y renacimiento En Chartres estamos ante una de las imágenes más acabadas del laberinto Al contrario de lo que comúnmente se cree en torno a los laberintos como caminos azarosos El laberinto de Chartres no es un recorrido casual Sino que es un recorrido perfectamente direccionado hacia su centro En el que el caminante ve cómo se acerca al centro para luego alejarse Narra sobre los ciclos de la naturaleza Naturaleza que va y viene como el día y la noche Como la vida y la muerte Naturaleza que en definitiva nos conduce hacia el origen Porque el centro del laberinto de Chartres es el origen del mundo La ubicación en la catedral de Chartres de su laberinto Está a 20 pasos una vez que uno ingresa a la nave principal del templo Y tiene el cometido de ser un preámbulo al espacio sagrado por excelencia El punto clave del templo que será el cruce de la nave principal con el transepto Por eso antes de ingresar a ese espacio sagrado Uno debe purificarse, debe sacarse el lastre del mundo y su cotidianidad Y entonces prepararse para ingresar a la ceremonia, al lugar sagrado Tengamos en cuenta que antiguamente no había asientos en el templo Y el recorrido se hacía más a mí El laberinto tiene el cometido de ser un camino de introspección Para que el peregrino o al buscador de la sabiduría Se encuentre a sí mismo Se concentre y a partir de ahí Vuelva sobre sus pasos para salir al mundo exterior Y comunicar la buena nueva Una pista para que nuevos buscadores encuentren el camino de la vida Esto es lo que tenía para comentarte en torno al místico laberinto de Charles Un emblema para nuestro tiempo y para la eternidad Esto fue un vídeo para Universitas Estudios Generales ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!